Salmo 64 Del Maestro de Coro Salmo de David Escucha, oh Dios, la voz de mi gemido, del terror del enemigo guarda mi vida, ocúltame a la pandilla de malvados, a la turba de los agentes de mal, los que afilan su lengua como espada, su flecha apuntan, palabra envenenada, para tirar a escondidas contra el íntegro, le tiran de improviso y nada temen, se envalentonan en su acción malvada, calculan para atender lazos ocultos, dicen, ¿quién lo observará y escrutará nuestros secretos? Él los escruta, aquel que escruta lo íntimo del hombre, el corazón profundo, una saeta ha tirado Dios, repentinas han sido sus heridas, les ha hecho caer por causa de su lengua, menean la cabeza todos los que los ven, todo hombre temerá. Anunciará la obra de Dios y su acción comprenderá, el justo se alegrará en Yahvé, en él tendrá cobijo, y se gloriarán todos los de recto corazón.